Nueva sesión del Comité Europeo de las Regiones con las conclusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, COP26, y donde el presidente del Comité Europeo de las Regiones ha indicado la importancia de la dimensión local dentro de la COP. Además ha añadido que falta ambición en los objetivos climáticos. COP26 pierde no solo ambición en los objetivos climáticos, esto es muy obvio, pero también pierde gobernación. Y esto, mis queridos amigos, señoras y señores, es una receta que considera que fallece. Esa es la única realidad. Todas estas conclusiones en una sesión presidida por el alcalde de Sevilla y presidente del Grupo de Trabajo sobre Pacto Verde del Comité Europeo de las Regiones, además de James Grabert, coordinador de Mecanismos de Desarrollo Sostenible de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y Clara de la Torre, directora general de la Acción Climática de la Comisión Europea.